En el Camp Nou, con un primer tanto precisamente de Michael Laudrup, tras combinar perfectamente con Chiqui Beguinstein. Ya desde el primer día, Laudrup y Chiqui demostraron su entendimiento total. El segundo gol lo marcaría Koeman de penalti, un auténtico maestro. Y asistencia de Robert, Eusebio marcó el tercer gol ante los navarros. ¡Victoria por 3-1 contra el Madrid en el Camp Nou! Con un primer gol en acción individual de Julio Salinas, que rompe la cintura de Ruggeri. Salinas protege perfectamente el balón de espaldas y clava así la pelota al fondo de las redes madridistas. Los dos siguientes goles llegaron en acciones de penalti. El primero cometido sobre Eusebio. Y transformados magistralmente por Ronald Koeman. En ambos casos, el holandés, después de este penalti cometido sobre Julio Salinas, Koeman engañó totalmente a Paco Bullo. El rayo se llevaría la goleada de aquella temporada. Con un primer gol de cabeza de Julio Salinas. Asistencia de Koeman y gol de Josemari Vaquero. La diagonal de Ronald y la llegada de Josemari. Todo un clásico. Robert fue el autor del siguiente gol. Tras jugada de Julio Salinas. El mismo Salinas marcaría, a pase de Eusebio, su segundo gol de aquella noche. Y Chiqui Beguiristain, en el segundo tiempo, cerró la goleada. Con este remate, a la media vuelta. Con este remate, a la media vuelta.